Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados porque acaban de salir las tareas tanto semanales, diarias y mensuales lo que va a ser de este próximo mes y bueno vamos a hacer una que es de Halo 5, mata a 10 Spartan multijugador en Halo 5 Guardians, realmente va a estar bastante fácil pero yo les voy a decir la manera más fácil desde el punto de vista de lo que yo he investigado, vamos a iniciar partida y nos vamos a ir a multijugador y social, la forma más rápida es jugando en infección, yo le pregunté a mi hijo, es más experto en este juego de Halo, así como lo consulté con mi hijo en cuanto a la tarea de Rocket League, cuál era la manera más fácil y pues me ayudó él, en esta ocasión mi hijo le pedí que jugara por mí para resolver más rápido la tarea, me dije que es la más fácil, les explico mientras son las muertes, resulta que en infección hay varias rondas pero en cada ronda dos personajes o dos jugadores son los infectados son los zombies y tratan de matar a los Spartan que en esta ocasión en la primera ronda aquí está mi hijo matando a los Spartan y realmente los mata, no es que los mate, los convierte en zombies y en la siguiente ronda le tocó ser un Spartan y bueno lo que está matando es a los zombies pero los zombies reaparecen, o sea que tenemos de las dos formas poder lograr el objetivo rápido porque si matas siendo zombies, matas a un Spartan pues te cuenta la muerte y si matas siendo un Spartan, matas a zombie también te cuenta la muerte y si te convierten en zombie y te infectan pues puedes empezar a matar a Spartan, o sea es un verdadera matanza por aquí y los zombies pues siguen reapareciendo mientras no te conviertas en zombie pues te siguen reapareciendo y puedes matar, no, aquí pues ya se apareció la tarea y nosotros lo que hicimos fue pues ir a cerciorarnos como todo el tiempo para ver si la tarea se había logrado, ya tenía, nos va a aparecer tres tareas completadas por la cuestión de las dos tareas diarias que no habíamos cobrado, no, pero bueno, desde mi punto de vista lo más fácil sería en infección para los más nuevos, me dice mi hijo que sería lo más fácil, así es que inténtenlo, practiquenlo y bueno pues esta es la tarea semanal de Halo 5 Guardians, matar 10 Spartan en multijugador, por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego